La verdad que muy decepcionante, no solamente hoy, sino toda la semana, que, bueno, pues evidentemente yo no esperaba alabanza ni aplausos, porque, obviamente, querría decir que… Señor Pujante, señorías, respeten el uso de la palabra, señor Gómez López, continúe. Bueno, decía que, obviamente, si hubiesen sido alabanza y aplausos, alguno de nosotros no estaría haciendo bien su trabajo. Pero de ahí al discurso catastrofista y apocalíptico que presentan, pues la verdad creo que hay un abismo. La verdad es que, como dice la canción de Sabina, ustedes parece que pertenecen a la cofradía del santo reproche, porque hacen solamente crítica, pero no veo por ningún lado dónde están sus propuestas, sus propuestas de algún tipo. Imagino que las enmiendas presentarán algunas, pero eso sí, háganlas de acuerdo a un presupuesto, con dónde van a sacar el dinero para llevar a cabo lo que ustedes propongan. Bueno, gustaría saberlo. Por parte del portavoz de Izquierda Unida, usted, que sabemos que está fuera de este Parlamento, pues está en un proceso de votaje con Podemos, Ganemos, con todo aquel que haya más allá de la extrema izquierda. Usted, pues, está más enfrascado en eso. Y de ahí quizás que sea su discurso, pues, más agresivo que llevamos oyéndolo estos días, un discurso donde habla, pues, un lenguaje más cercano quizás a esas formaciones, donde habla de los que nos roban, las entidades financieras, los bancos, los ladrones, en fin, una serie de… Las cajas de ahorros hoy mismo se lo llevan crudo. Y, bueno, es verdad, ya. Pero, bueno, también debería usted de mirar en su propia organización, porque, claro, cuando habla de esto, pues debe de saber también quién es quién. Y entonces, pues, a lo mejor usted no conoce al señor, miembro del Partido de Izquierda Unida, señor Moral Santín, que, bueno, tiene un curioso apellido, curiosos apellidos, sí, pero un señor que pertenece a… o que pertenecía a su formación y que ocupó un alto cargo en Bankia. Y este señor, si me deja, si me deja, señor presidente, este señor también tenía una tarjeta Black, una tarjeta Black y se iba al cajero una vez por semana. Se gastó 456.000 euros con cargo a la entidad en hoteles, restaurantes de lujo, de 2013 a 2012. Se lo estuvo gastando, pues, entonces usted sepa también todas esas cosas, cuando habla con tanta… SEÑOR PRESIDENTE BOR Remove Pujante, por favor, no replique del escaño. No replique, respete el uso de la palabra del turno final del Grupo Popular. Respete el uso de la palabra. Señor Pujante, no establezca diálogo con el presidente. Señor Gómez López, continúe. Yo he respetado todo lo que usted ha dicho y, si mal no me equivoque, usted, aparte de hablar del presupuesto, ha dicho… Señor García Retegui, señor Pujante, deje que sea el presidente el que dirija la sesión. Está en el uso de la palabra del señor Gómez López y va a continuar. Por lo tanto, respete el uso de la palabra y no establezca más diálogo entre ustedes y no contesten más a este presidente. Señor Pujante, le llamo al orden. Yo… Perdón, ¿puedo seguir? He respetado su intervención cuando usted ha hecho esas manifestaciones de cara a la banca pública y la ha hecho aquí hoy mismo a la desaladora de Escombreras y la ha hecho usted a donde ha querido y ha dicho ladrones, ha dicho todo lo que usted ha querido y yo lo he respetado. Le pido el mismo respeto. Entonces, decía, para ser, claro, cuando a uno le dicen lo que no quiere oír, pues claro, es mejor interrumpir y es mejor hacer todo este número. Pues bien, bueno, pues usted debe tener en cuenta esas circunstancias cuando habla, pues, de estos temas. Y también debería tener en cuenta en la banca, y ya se lo digo, para ver, mire usted también quién provocó el que toda esa situación que tenemos hoy y que hemos tenido de rescates, de fraudes, de preferentes y de todas esas historias, quién gobernaba el Banco de España, quién era el policía, sino otro que el señor Fernández Ordoñez, que miembro del Partido Socialista y en su día secretario de Estado, que era el vigilante de esas irregularidades que se han cometido en las cajas de ahorros y que hoy día está denunciado, además, por delito de administración desleal del Banco de España. Bien, pues, con todas esas intervenciones que ustedes tienen y también deben de conocer este tipo de cosas. No me parece un discurso… Usted habla que se diga de presupuesto. Pues usted realmente son un discurso catastrofista, en el que no hacen mención nada más que a cuestiones negativas de este presupuesto. Cuando este presupuesto, créame usted, que tiene cuestiones positivas y muy grandes. Este presupuesto favorece el empleo, porque crea empleo a base de meter dinero, de inyectar en la inversión, inversiones en sanidad, en política social, en fomento de obras públicas, en educación, en cultura, en universidades… SEÑOR PRESIDENTE. Señora García Retegui, le ruego que no interrumpa más… SEÑOR GÓMES LÓPEZ, SEÑOR GUERA GÓMEN LÓPEZ, SEÑOR GÓMEN LÓPEZ, MIROR AQUÍ que se llevan a cabo, inversiones para Lorca, muy importantes y que quiero destacar y resaltar, inversiones que suman cerca de los 400 millones de euros, van a servir para que se cree empleo con toda seguridad en esta región. Y un presupuesto que es austero en el gasto y que refleja una transparencia que esta comunidad autónoma tiene y va a seguir teniendo con más intensidad. La verdad es que solamente como final le puedo decir que apoyamos rotundamente en un presupuesto que creemos que es bueno para esta región y que le agradezco a usted y a todo su equipo el esfuerzo que han hecho por consolidar estas partidas que creo que van a ser, como le repito, muy buenas. Y lo hago además extensivo a todo el Gobierno regional y a su presidente Alberto Gárez. Que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y que creemos que es muy bueno y muy positivo para el desarrollo económico y para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez López. Señor consejero, para cerrar la comisión tiene la palabra. Muchas gracias.